La crisis energética ha golpeado de lleno a familias y empresas. Es necesario tomar medidas cuanto antes. En Podemos a Aldugu tenemos claro que hay que actuar con contundencia. Proponemos crear un programa de subvenciones directas para pymes y autónomos y autónomas afectadas por el incremento de precios de materias primas. Eliminar los beneficios caídos del cielo y acabar con las ganancias millonarias para las empresas energéticas. Ampliar el bono social eléctrico. Se prorogan los descuentos del 60% y 70% que se aplican a la factura eléctrica para personas en situación de vulnerabilidad. Apostamos por la Ley de Recargo para Grandes Empresas Energéticas para que las compañías beneficiadas por el sistema de fijación de precios marginalista contribuyan a la consecución de una transición energética basada en parámetros de redistribución y justicia. Diseñar un plan de fiscalidad verde y avanzar en la presión fiscal que estas figuras tributarias suponen en Euskadi. Mantener los ERTE para proteger el empleo y prohibir los despidos por causas relacionadas con el incremento de la energía en aquellas empresas que reciban ayudas. Crear una empresa pública basca de energía que asegure que nadie se quede sin luz o gas porque no puede pagar las facturas. ¡Haz que paguen!